En una sesión extraordinaria que se realizó este jueves 13 de septiembre, se aprobó de manera unánime por parte del Consejo Municipal el Presupuesto Ordinario 2019 en la Municipalidad de Pérez Celedón. Este presupuesto 2019 asciende a los 14 mil millones de colones y tiene un leve crecimiento con respecto al año anterior. Del total de este presupuesto, cerca de un 80% está destinado a los servicios que brinda la Municipalidad Generaleña, así como la mejora de la red vial cantonal, cuyo monto supera los 8 mil millones de colones. Manifestamos los alcances que tienen este presupuesto prácticamente parecido en cuanto a monto al del año anterior, este don Johan, y que pues esperemos también siempre, como lo hemos venido haciendo en estos dos años de administración, de que los recursos nos rindan para la mayor cantidad de obras posibles. En la Municipalidad esperan ser responsables y transparentes en la ejecución de todos estos recursos en 2019.